Ya que no puedo decírtelo al oído, por la suerte cruel que nos separa, quiero decirte por medio de este canto, que no puedo seguir sufriendo tanto. Tú me haces falta tal vez más que mi vida, y mi vida eres tú y te me has ido. Que pretendes, mi amor, que yo te quiera, si tú en cambio me pagas con olvido. Tú me haces falta, porque las noches se hacen tan largas, cuando en ti pienso. Tú me haces falta, por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón. Ni la distancia, ni todo el tiempo que estoy sin verte, ya no sé que olvide la triste historia de nuestro amor. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que este amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre, que obsesiona el hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga al destino, serás para mí y para ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre, que obsesiona el hombre por una mujer. Ayer te vi pasar, oye Nidia, con él de brazos. Mira lo que pasó Rani, y sin que ella lo notara, yo le seguí los pasos, con el perfume, oye. Ayer pude comprobar que tú me fingías, después que me juraste que no lo quería. Bueno pues, toma este puñal, ábreme las penas, quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida, si es de verte ajena, pues sin tu cariño, ay, no vale la pena. No vale la pena. Esta sí es para cortarse las venas, escúchala bien. Ay, tú sabes, yo necesito una canción así, porque estoy todo... Aturdido y abrumado, por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados, llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue, se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y me dice, ya está buena de licor. Nada remedias con llanto, nada remedias con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Venga. Una noche como un loco, bordeó la copa de vino, y le hizo un cortante filo que en su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundirse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, que me destroce la boca, no te apures que es que quiero, con el filo de esta copa, borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Ay, mozo, sírveme la copa roja, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota, el veneno de su amor, de su amor. Cuando empecé a salir con Emilio, me ponía los discos de José para... ...